Amiga, buenas tardes, no me puedes ayudar, por favor, mira, necesito vender este tráiler porque ocupo un medicamento para mi hijo. No, amigo, no traigo dinero. Bueno, gracias. Hola, buenas tardes, señor, ¿cómo está? Buenas tardes. Mire, no sé si me puede apoyar, estoy vendiendo este tráiler porque necesito llevar un medicamento, mi hijo lo tengo un poco delicado. Híjole, amigo. Mira, ya lo puedo. ¿Te sirven 50 pesos? Sí, muchas gracias, la verdad, le digo, he andado batallando mucho y, pues, sí me van a ayudar bastante. Mire, quédese con el tráiler. No, 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 no. Por favor, amigo, mire. Si me te una torta. Muchas gracias, hermano. No, hombre, la verdad, me dejas sin palabras y, como te comento, pues es que... No he conseguido trabajo, estoy batallando, he andado todo el día para arriba y para abajo y, tú sabes cómo están ahorita los calorones y, pues, sí, estaba batallando mucho, la verdad. No, ya es mucho, amigo, no, no, no. ¿Cómo crees, hermano? Hombre, yo sé lo que es estar en situaciones difíciles. Ay, amigo. Si te lo digo es porque estás en situaciones difíciles. Pero, ¿por qué me dices eso, amigo? ¿Está bien? ¿Se encuentra bien usted? Sí, está bien. Sí. Bendito Dios, tengo trabajo, tengo, tengo, un trabajo que no gano como antes, ¿verdad? Pero, pues, la verdad, mire, como dice usted. Tengo, tengo que comer. Sí, porque, como le comento, yo sí he andado batallando para, pues, sí, para conseguir trabajo y, pues, hay que ser agradecido, de verdad. La verdad, mire, con esto me salvó el día. Yo ahorita, como quiera, veo y me muevo por ahí y, pues, trato de buscar una chambita. Y ahorita, pues, trato de vender el camioncito. Muchas gracias. Pero, de verdad, de verdad, no se quiere quedar con él. Quédate con el camion, de verdad. Me sorprende mucho, amigo, porque, la verdad, todos me han ignorado en todo el día y, y usted, aparte, me ayuda, me regala su, su agüita y todavía me da más dinero y no se quiere quedar con el camión. Yo sé lo que te digo. Crees en Dios. Claro que sí, amigo. Dios es muy bueno y te va a ayudar. Muchas gracias. Bueno, yo tengo que trabajar. Bueno. Oye. ¿No te gustaría trabajar? Sí, claro que sí, amigo. Pues, eso es lo que ando buscando. Gracias, hablo con mi patrón ahí. Ay, si quieres, ayúdame ahí con, a lavar unos perros que me... Claro que sí, claro que sí. Yo estoy bien puesto, ¿sí? ¿Sí? Sí, claro que sí. Muchas gracias. Dame chance de libertad. Sí, gracias. Muchas gracias, amigo. La verdad, no tengo cómo agradecerle, con qué pagarle. Porque, como le comento, pues, todo el día anduve batallando y nadie me daba trabajo. Mira, el que en esta vida no vive para servir, no sirve para... La verdad, sí, tiene mucha razón, amigo. Yo me quedé muy sorprendido. Usted, a lo mejor era la única coca que traía, la única agua que traía y sin pensarlo me lo dio. Y aparte me dio, pues, yo alcancé a ver qué era lo único que traía usted en su mano de dinero. Y todavía así no quiso el trailercito. Está muy bonito tu trailer. La verdad, se lo compré a mi hijo. A mi hijo le gustan mucho los camiones. Él dice que él de grande quiere ser camionero. Y lo que sí me quedé muy pensativo, amigo, usted me dijo ahorita que estábamos allá afuera que usted sabe lo que es estar en esta situación. ¿Le pasa algo? ¿Le puedo ayudar en algo? Mire, si usted no me lo toma mal, digo, en lo que viene su patrón, pues, si gusta podemos platicar, yo lo puedo escuchar. Aquí tiene un amigo, se lo digo sinceramente. Bueno, ¿tienes tiempo? Sí, no, pues, todo el tiempo, el mundo. Mira, te voy a contar una historia que mi papá era trailero. ¿Cómo cree? Y cuando ella se cambió, pues. Sí veo que se le llenan sus ojos de llanto, amigo. Sí, fueron, fueron muchas cosas, ¿verdad? Mira, mi papá toda su vida fue trailero. Y yo recuerdo cuando, cuando íbamos con él, cuando salía con él, íbamos a Veracruz, a Zacatecas, a México. ¿Toda la república? Todos lados. Y, este, pues, mejor es herencia. El mejor regalo que me pudo dejar es el trabajo y, este, y le echó muchas ganas, ¿verdad? En su tiempo. Él, este, pues, por suerte de sus fuerzas, pues, se compró un trailer. Y, por eso, por eso me trae muchos recuerdos. Qué, qué, qué bonito, digo. Sí. Eh, eh, me da, pues, nostalgia, porque lo veo que se pone, su papá ya no estaba con usted. No, ya, mi papá ya murió. Y, sí, me dejó un, pues, me dejó un trailer, ¿verdad? Que yo lo, yo estuve trabajando y, pues, sí, me estaba yendo bien, como te digo, que andaba bien. Pero de la noche a la mañana, pues, la vida cambia también y, híjole, pasaron muchas cosas. ¿Qué fue lo que pasó, amigo? Que tú no estás para saberlo, pero, eh, ya hace unos años, ya, dos años más o menos, tuve un accidente en la carretera que va por el Saldillo y, este, pues, nosotros siempre, mi padre siempre ha sido, este, ha prestado sus servicios a empresas, ¿verdad? El trailer era de mi papá, entonces, este, mi hijo, cuídalo, hijo, trabájalo. Y, pues, pues, tristemente el trailer, pues, lo perdí, amigo. ¿Cómo crees, amigo? Pero, tú, fue un accidente o cómo, de qué manera lo perdiste? Este, como te digo, sí, tuve un accidente. No sé si ha sido para, para Saldillo la, la curva, la vuelta. Sí. Está muy peligrosa. Sí, muy peligrosa, entonces, este, no tomé precaución. A veces uno, por, 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 por hacer dinero, ¿verdad? Le exiges más a tu cuerpo. Sí, y la verdad el cansancio, el mal dormir y problemas, ¿verdad? Básicamente, pues, se venían los 15 años de mi hija y yo le prometí, pues, una buena fiesta y todo. Y, pues, tristemente, pues, el carro, pues, lo, lo perdí. Me traigo. Pero, lo perdió ahí en ese accidente. Sí, este, se voltó, se volcó mi caja, la caja donde íbamos, pues, llevábamos productos, este, abarrotes para ciertas compañías. Es una compañía muy famosa que una, y, pues, básicamente, no, como no tenía seguro de... ¿De la mercancía? Sí, de la mercancía, de la carga, pues, no, no se hizo responsable de la empresa y, pues, ahí salí perdiendo yo y, básicamente, pues, toda la mercancía. Pero, ¿cómo crees? ¿Tú tuviste que pagar toda la mercancía que llevabas? Así es. ¿Y no hubo manera de rescatar la mercancía ni nada? Mira, cuando suceden cosas así, la mayor parte de cosas, este, pues, la gente ve la situación y, pues, hubo actos de rapiña y, este, pues, sí, le hablamos a la policía, este, desafortunadamente, los medios, la prensa, la gente, pues, este, pues, se nos adelantó y, la verdad, no. ¿Y no había manera de que la gente te escuchara, amigo? ¿No les dijiste tú qué? Sí, sí, yo les dije yo, la verdad, sí, sí, pero, ¿qué podías hacer? No, es una multitud contra ti. Sí, este, era mucha, era mucha gente y, luego, pues, aparte, el, 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 la situación de estado, ese tráfico, y, sí, no se podía, o sea. Toda la adrenalina, todo lo que... Sí, sí, estaba, todo lo que daba. Qué triste me anda, pues. ¿Pero perdiste tu tráiler en el accidente o tuviste que vender el tráiler para pagar la mercancía y ya me perdí, amigo? No, mira, el tráiler, el tráiler, pues, básicamente, pues, tiene partes que todavía sirven. ¿No le pasó mucho? Creo que no. Te digo, creo que no, porque fue la última vez que lo, que lo vi en la caja, así que es inservible, en los productos, pues. Entonces, ahí fue donde, donde, prácticamente, tuviste que entregar tu tráiler o... Sí, amigo, te digo, pues, como te he comentado, o sea, no le pude cumplir los 15 años a mi hija, Mi padre, cuando pude, le quedé mal, ¿verdad?, no le pude cumplir la promesa. Pero, pues, a veces no está en nuestras manos, amigo, tampoco te... Te estás atormentando tú de esa manera, porque, pues, no estaba en tus manos. Lamentablemente sabemos y entendemos que la vida del tráiler así es. Es muy sufrida y se exige de más a su cuerpo. Se privan de cumpleaños, se privan del día de las madres, del día del padre, para poder llevar el pan. Pues, ahora sí que a todos, porque si el tráiler no se mueve, la gente no come. Exactamente, no hay que ir home. Mi caso sí es difícil, ¿verdad?, porque, pues, ahorita lo que me carga es, perdí todo, estoy a punto de hipotecar mi casa. ¿Cómo crees, amigo? ¿Todavía no terminas de pagar lo de la carga? No, no, sí. Y está fuerte, lo que ahorita me ha ayudado tantito y digo, digo, gracias a Dios, tengo trabajo, es una bendición. Pero, aquí no se gana mucho, ¿verdad? Yo aquí a la persona que le estoy trabajando, yo le trabaqué mucho tiempo y es el que me echó la mano, ¿verdad? Pero, no te preocupes. Yo te voy a echar la mano y, básicamente, me la he echado. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias, mira, pues, yo te quiero regalar un tráiler. Yo te quiero regalar un tráiler, hermano. Véndelo. Yo no puedo tener un tráiler. Yo le he prometido a mi padre, que le voy a cuidar. Tranquilo, amigo. Lo siento mucho, hermano, no. Digo, es bueno a veces sacar todo ese sentimiento que llevamos dentro. Pero no tienes por qué estarte atormentando, amigo, no estaba en tus manos. Perdóname, amigo. Soy un estúpido. Yo no puedo tener ese tráiler. Pero, amigo, por favor, tómalo. Mira, no me lo tomes a mal y no te quiero ofender. Sí, lo sé, lo sé. Yo no puedo tener ese tráiler porque... Me atrae muy malos recuerdos. Amigo, ¿y no hay manera de que puedas recuperar tu camión? No, amigo, ya... Ya no se puede hacer nada de tristemente. ¿Ya entregaste los papeles del camión? Sí. Ya lo perdí. Véndelo, este... Saca el dinero que necesitas para tu chamaco. Pues mira, hermano, la verdad es como te comenté ahorita hace unos minutos. Me quedo bien impactado y bien sorprendido por el corazón tan grande que tienes. Y lamento mucho lo que te sucedió, la situación en la que pasaste. Y como te comento, lamentablemente siempre ha sido así la vida del tráilero. Es... Lo ven como un trabajo inferior. Pero la realidad de las cosas es de que, como te comenté ahorita, si el tráilero no se mueve, la gente no come. Es el que surte, pues, todo. Combustible, alimento, medicinas. O sea, todo, todo se mueve a través de los tráileros. Entonces, hermano, mira, creo que ha llegado la hora de decirte la verdad. Y espero no me lo tomes a mal. Al verdad. Mira, la verdad es de que yo no necesito el dinero. Mi hijo no está malo. Mi hijo lo tengo bien, gracias a Dios. No, no. Véjate, amigo. No, mira, mira, por favor. Por favor, por favor. No, no, mira, por favor, amigo, yo te agradezco que hayas abierto tu corazón conmigo. No estoy jugando con tus sentimientos. Por favor, escúchame, no te molestes. Yo lo que me dedico realmente es a hacer experimento social. Yo me dedico a hacer experimento social junto con mi equipo. a buscar gente como tú de buen corazón y es por eso que en esta tarde yo te quiero recompensar si tú me lo permites yo traigo una sorpresa muy grande para ti el día de hoy es un juguete pues tú hace rato me dijiste que si creía en Dios tú crees en Dios crees en Dios llegamente crees que tu padre aún está apoyando tu hombro desde donde él está pues yo sé yo sé que así es y yo sé que tu promesa tú trataste de cumplirla hasta donde tú pudiste sí pero yo sé que Dios no te ha abandonado ni tu padre por favor amigo si tú me lo permites yo quiero recompensarte el día de hoy mira te suena el nombre de José José sí ese es el que me quitó el trailer ese es el señor que te quitó el trailer bueno y te suena el nombre de Jorge Jorge sí Jorge es mi patrón Jorge es tu patrón sí bueno mira Jorge fue cómplice en este experimento que tenemos el día de hoy para ti Jorge Jorge es una persona de muy buen corazón al igual que tú él nos platicó tu historia y él cree totalmente ciegamente en ti él cree que que tú eres una buena persona y él quiere que vuelvas a ser la misma persona de antes porque él ha visto que tú estás en mucha depresión mira para que tengas confianza ya te mencioné esos nombres por favor quiero que me acompañes para darte tu sorpresa por favor ten confianza ¿y cuál es la sorpresa? pues es una sorpresa si te la digo ya no sería sorpresa quiero que me acompañes por favor sí pero ¿a dónde? no te voy a quitar más que diez minutitos pero es que no puedo dejar que eso está bien cerquita de Kim Jorge fue partícipe de esa sorpresa él nos contactó a nosotros por favor amigo bueno vamos vamos adelante vamos pues bueno amigo como te lo prometí aquí estamos estamos a punto de darte tu sorpresa y te pido una disculpa si te tuvimos que vendar los ojos pero pues como te dije si no no sería sorpresa ¿cuál es el misterio? no te entiendo de verdad amigo mira hace rato te preguntaba que si tú crees en Dios tengo mucha fe en Dios y yo sé que Dios me va a sacar adelante ¿y tú crees firmemente que tu padre tu señor padre esté donde esté él no te ha abandonado él está contigo en cada momento? mi padre no me ha abandonado ni me va a abandonar nunca eso te lo puedo asegurar yo estoy seguro también de eso amigo yo siento que el día de hoy tu padre te está mandando una un aliento para que no desistas y para que sigas ese legado que él te dejó que todo va a estar bien vas a salir adelante mira por favor quiero que te quites la venda quiero que voltees hacia atrás por favor ¿qué es esto amigo? ¿es el palomo? ¿te encuentras bien amigo? mira como te comenté tu patrón Jorge se encargó de contactarnos a nosotros nos explicó todo nos dijo dónde fue tu accidente nosotros nos dimos a la tarea de buscar al señor José que fue el que se quedó con tu camión ¿sí? y nosotros nos encargamos de volver a comprar el camión para ti amigo para que sigas ese legado que tu padre te dejó ¿te encuentras bien amigo? no sabes la sorpresa que me has dado te lo dije hermano te lo dije con cuidado con cuidado con cuidado ¿te encuentras bien? ¿te encuentras bien hermano? eso también es parte de tu patrón que tiene muy buen corazón él se encargó de contactarnos y ya nosotros hicimos el resto hermano pero mira quiero que veas por favor velo ve por favor para que puedas continuar con ese legado que le prometiste a tu padre le pusimos hermano le pusimos sus llantas nuevas y pues algunos desperfectos que tenía el camión pero está listo mira todas las llantas están nuevas tú ya puedes empezar a trabajarlo y que mejor con tu patrón Jorge y bueno hermano todo esto no hubiera sido posible sin tu patrón Jorge que la verdad él fue el que nos contactó y te digo pues ya el resto lo nos encargamos nosotros ya están listos hermano otra vez a la carretera perdón no te preocupes no te preocupes y mira por favor también quiero que te quedes este de recuerdo para que veas que Dios está en todo momento hermano y te agradezco porque me brindaste lo único que traías en tu bolsa el agüita que tú traías para ti sin pensarlo me querías dar trabajo también o sea tienes muy buen corazón hermano la verdad te felicito gracias amigo te encuentras bien muy 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 bien muchísimas muchísimas gracias hermano como te lo pago no de ninguna manera tú saliendo adelante y cumpliéndole ese legado que le prometiste a tu padre gracias gracias Dios gracias amigo gracias padre Dios